Alejandro Fantino se expresó tras la eliminación de Boca, este recontra caliente El fanático hincha de Boca, Alejandro Fantino, inició su programa Animales Sueltos demostrando su fastidio tras la eliminación de su equipo en la Copa Señoras y señores, buenas noches, vamos a hablar de política por supuesto, pero a cuatro minutos de ver a Boca como quedó eliminado de la Copa Argentina con gimnasia, estoy un poquito desencajado Todo lo que tenía preparado para hablar de lo que viene en la política y de la economía mundial se me fue al carajo con la reciente derrota La derrota del Ceneice se produjo justo unos minutos antes de finalizar el encuentro frente a Gimnasia de La Plata Es durísimo lo que pasó, en el mundo Boca esto es dramático Y la semana pasada dije si Boca no toma el partido con River como la final intergaláctica esto es un dominó Ya te empioja para ir a jugar contra Gimnasia y si llegas a perder contra Gimnasia et sabes lo que va a hacer la semana que viene en el Morumbi El conductor de América no ocultó su desazón y dijo, no voy a robarles más tiempo hablando de fútbol, pero estoy recontra caliente y no pienso seguir hablando Para finalizar el tema, mostró su apoyo a Guillermo Barros Cheloto y habló sobre el futuro de Boca En los peores momentos hay que apoyar y no podés salir a echar nafta El hincha de Boca es así, somos así Es más, no sé si no estoy contenta de haber perdido contra Gimnasia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!